¡Aquí! 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 ¡Rebel! ¡Aquí! 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 ¡Ja! ¡Ruo! ¿Esta no es la niña rara esta? ¿Este quién es? Lo primero que he pensado es que podía ser Salazar a Slytherin, pero no, parece que no. Joder, voy a pedazo con el Tid en el dragón. Me parece que tenemos asuntos que tratar. Espérense, señora. Joder, yo que le quería cotillear. ¡Rebelo! Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien, el profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por tanto, va a aprender incendio, el hechizo para producir fuego, útil para prender antorchas, quemar telarañas y, cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. Parece versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Ya está. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. Varitas cruzadas no es tan secreto como se cree. Vale, pues vamos a ganar las varitas cruzadas. Por llegar ya está, vamos a ganar las varitas cruzadas. Vale, pero servimos muy a 2 años. Vamos a ganar también. Sam! Las usan y las ag μέdes de de la beso. Ok, buen arrastciones, nos quedan tan thati que van a domingo. Es果 taktales. Osorizes los mator отецitis. ¿RSPinden Siempre en las varitas? captivez otros. ¿La передadera удобo? ¿The sbook tool? ¡ holding out the wine pope? Pues Eufraxia Moul Dijo que por ahí podía ir a nado Siempre que sea una vez por semana En el inodoro de los chicos Puedo sumergirme de forma moderada Por favor Pips, voy a llegar tarde Baños embrujados Salvo si está en apuros Es mejor evitar este baño en concreto Ya que puede aparecer Uno de los sitios Ya que parece ser uno de los sitios Favoritos de Pips Para gastar bromas Bueno pues Pues efectivamente Si que tenemos Una mierda en la llorona Joder que hombre más pesado no se calla Grandes privilegios exigí Y ella accedió A firmar un contrato Grifin nos tenía que ser Rebelio Reparo Lumos No reacciona la luz Tampoco Rebelio Y esto que Lumos Le dio Rebelio Tomo ¡Valos? alumina Agric storm ем Tipo Selbst Tampoco B open bedeutet SBe Descader Sum Estim Tampoco La cabaña de Hagrid Y el campo de Quidditch Me alegro de que hayas venido Ahí está Lucan Esto Ojo, mira las sombras Vale, por aquí Y ahora ¿Por qué tiene una voz de pito? Solo se entra por invitación Así que Sebastián debe de estar impresionado Parece que tengo un don para los duelos Entonces has venido al lugar adecuado ¿Cómo funciona Varitas Cruzadas exactamente? Vienes Te emparejo con otros duelistas Y quien quede en pie al final se lleva la victoria Es nuestra forma de determinar Quienes son los mejores duelistas de la escuela Y para animar las cosas Quien gane recibirá un premio ¿Te interesa? Por supuesto Los duelos son muy entretenidos Coincido Además, en Varitas Cruzadas Puedes batirte en duelo con un compañero Para tu primera vez Te emparejaré con Sebastián A la próxima Deberás traer a alguien O practicar en solitario ¿Qué? ¿Te animas a participar? Me animo a participar ¡Magnífico! ¡Que comience el espectáculo! Está loco el niño, ¿eh? Te arrepentirás de haberte apuntado Reparo ¡Cumplir! ¡Le vio! ¡Expulso! ¡Puede ser lo mejor! ¡Legio! ¡Cumplirlo! ¡Vamos! ¡Expulso! ¡Cuidado con la marisa! ¡Cumplir! ¡Hala! ¡Venga ya! ¡Eso ha tenido que doler! ¿Quieres otra ronda? Pues claro ¡Sí! ¡Aún no he acabado! ¡Maravilloso! ¿Pero en qué momento, tío?